Es momento de saber cómo quedó la noche. La noche quedó así. Cuatro competencias, tres naranjas, una azul. Seiscientos azul, mil naranjas. La noche es... ¡Naranja! Y la noche de este jueves es de color. ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Eres de color angelera! ¡Una noche! ¡No hagas con esos valiosos puntos! ¡Que la noche de este año! ¡Tambiar un presto en la decisión! ¿Qué será que hará el equipo naranja? Y bueno, con eso nos despedimos porque el colorín colorado de este cuento se ha acabado. No se pierdan el programa mañana viernes de fin. Pero también noche importante, vamos a descubrir qué va a pasar con ese cambio de los puntos en grupo. Nos vamos a un pequeño corte. ¿Cómo ya? ¿Ya nos vamos a la casa? ¡Va, va! ¡Los queremos! ¡Volvamos! ¡Feliz noche, Guatemala! ¡Feliz noche, Guatemala! ¡Porto mal a fe! ¡Si tú no te... ¡Siempre a más, je! ¡Siempre a más, je!